En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70. Está descartada una ausencia definitiva de Fausto Vallejo Figueroa al gobierno de Michoacán, y en los próximos días llegará una nueva solicitud al Congreso local por un periodo limitado, informó Rubén Pérez Gallardo, coordinador de enlace legislativo del Poder Ejecutivo. ¿Se despertó una ausencia definitiva ya del gobernador? Por supuesto que sí, descartada. Por supuesto, no hay ninguna razón para una licencia que no sea temporal. Sin precisar la fecha en que será entregada la solicitud de segunda licencia al Congreso, Pérez Gallardo dijo que el tiempo que estará ausente Fausto Vallejo dependerá del dictamen médico. Está dependiendo de la valoración que se hace de los dictámenes médicos, en realidad. Aquí más que un acto voluntarioso del gobernador Vallejo, pues es lo que los médicos prescriban. Entonces, se está para que en estos últimos días se haga la toma de decisión. Expuso que el mandatario está en tiempo y forma para entregar el documento, y confió en que en los próximos días el Poder Legislativo responderá a dicha solicitud, así como el nombre de quien estará al frente del Poder Ejecutivo. Si nos vamos a la fecha en la que se vence la licencia, pues seguramente tendría que ser en esta semana, para que también los señores diputados puedan proceder con el tiempo suficiente a la recepción, el análisis y la dictaminación de la misma. Pérez Gallardo recalcó que la recuperación del mandatario estatal es optimista y pronto retomará las riendas del gobierno de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.